Amigos de X99.1, seguimos regalando, siguen llegando los ganadores del extraquil escolar, de regreso a clase, como pueden ver, son desde los pequeñines que ya entraron a donde están estudiando ustedes, en la primaria, en la primaria, yo también, si, hasta los grandes que están en la secundaria, donde van ustedes, si, secundaria, en que año, en primero de secundaria, y ustedes, en la secundaria, muy bien, pues felicidades, ya son ganadores del extraquil, aquí tenemos dos extacilindros, completamente nuevecitos, los amigos de la técnica ONCE, saben que estaciones estamos representando nosotros, y aquí está, a ver pequeñita, aquí está el primero, muchas gracias, cuídate mucho, sigan estudiando, aquí está, tu extraquil, muchas gracias, chicos, ¿cuál es tu nombre? Tania, ya te llevaste tu extraquil, sigue le dando muchas gracias a la escuela, muchas gracias, mi nombre es lista con N, No hay otra estación que te haga vivir la experiencia naranja, al igual que nosotros, recuerda que vamos a estar visitando las calles de San Juan del Río, siguen la ruta del hexamóvil, y recuerda, 99.1 99.1